¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los mejores AVPs de la historia del juego. Así que vamos al lío. Vamos a ver cuáles han seleccionado. Os diré mi favorito, mi top 3. También me encantaría que lo dejarais en los comentarios. ¿Cuál ha sido el que más os ha marcado? ¿La jugada que más recordáis? Country Brasil ha puesto a Kenies. Ha puesto Country Brasil. Oye, este tío está borracho. Bueno, en fin, como sabéis, el francés juega desde la beta del CSGO. Para muchos considerados el mejor AVP de la historia. Tiene el récord, si no me equivoco, de más kills en LAN que no kills totales. Que si no me equivoco, en kills totales le gana a Searson, el AVP de Big. Pero bueno, lo de Kenies, para mí en ping, yo diría que ha sido el mejor jugador del juego. Es cierto que el nerfeo le afectó, seamos honestos. Pero es que da igual, tío. Yo creo que el pick de Kenies no ha alcanzado ningún jugador. Que puede estar equivocado, ¿eh? Puedes decir, no, pues Fallen Guardian Device. Ya veremos los jugadores que están en este maravilloso vídeo. Pero como sabéis, yo he sido en CSGO, me flipaban los jugadores profesionales que usaban este arma. Y este clip es una barbaridad, tío. Ese clip es una barbaridad, JW. Que si no me equivoco, Fnatic ganó tres majors, ¿no? Con JW. Y este tío era muy bueno. Nunca le he considerado top 3. Pero que ha sido de los mejores del juego, sin ningún tipo de dudas, tío. Y aún sigue compitiendo, ¿eh? Aún sigue dando castigo. En Aiboller, si no me equivoco. El sueco. También quiero ver cuál ha sido el clip más icónico. Con la VPS que yo creo que el de Colcera en el Major. No hay clip mejor. Vamos a ver a quiénes ponen, tío. También... No sé si van a poner, por ejemplo, que lo digo muchísimo, a Chris Jay. Esta jugada fue brutal. La recuerdo, tío. El flick que le mete... Es una barbaridad ese clip. Es una barbaridad. Muy top, tío. Tenemos el antiguo nuke. A mí este vídeo lo estoy flipando. Lo estoy gozando, tío. Qué barbaridad, tío. Guardian. Muy buena VPS. Lástima, tío. Que no tuviésemos más años de Guardian, tío. Me dio mucha lástima que desapareciera. El escuadrón de Face, tío. Qué bueno era. Ese superequipo era God, eh. Mírales, tío. Cómo aprovecha la cobertura y cómo revienta. En Navi, por supuesto, también. Tiene que ser la jugada de Overpass, ¿no? En este vídeo. ¿Vale? Qué locura, tío. Qué buena es la verdad, tío. ¿Eh? De los flipps más complicados, de abajo arriba, eh. Sin ningún tipo de duda, porque no son tan comunes. Y aquí tenemos el clip que os he dicho. Es uno para cinco. Puede ser uno de los mejores clips de la historia. También. Sin lugar a dudas. Puede ser uno de los mejores clips de la historia, tío. Se va la bomba. Ya. Y se hace. Y Krins aquí reventó la mesa. Fallen. Jugador de furia. Si no me equivoco. No sé si. Dos veces campeón de Major. Creo que no han sido tres. No sé si han sido dos o tres. Pero bueno, eh. El mejor. Posiblemente. Yo diría el mejor jugador de la historia de Brasil, ¿no? El profesor. Un animal. Un animal. Me encanta cómo juega también, tío. Y ahora, de hecho, juega un estilo, creo yo, algo más agresivo, tío. Y me mola, tío. Por eso que Nies a mí me gustaba mucho, tío. Que Nies jugaba a un estilo de puta locura. Si os ha gustado el vídeo, dadle al botón de like. Y por supuesto, suscribiros a Virre. Y aquí se hace... Con un ace, ¿no? Porque va a matar al de su equipo. FNX. Como le gusta jugar aquí a paréntesis. Buah, ese tiro... Qué barbaridad, tío. Si no me equivoco, le van persiguiendo y gana la ronda. Device, evidentemente. Una locura. Cuatro veces, ¿no? Cuatro Majors tiene aquí el compañero. Y Dupri es el único que tiene cinco, ¿no? Este clip también es buenísimo. Y antes de morirse se hace el full lateral. Qué puta locura, tío. Está muy bueno, chavales. Todos los que están aquí son increíbles. Este clip también. Qué locura. Estos clips los he visto una y otra y otra vez. Ya no tanto porque ahora es como que continúe con un 3-6-2, prima. Pero no te cansas, ¿eh? No te cansas. Vamos a ver con el nuevo equipo. Y aquí tenemos a Simple. ¿Qué opináis vosotros? ¿Le pondríais a Simple históricamente top 3? Pero estamos hablando de dos, wepe, ¿no? Bueno, el jugador completo. Sabemos que siempre es uno de los mejores de la historia. Este, este, ese flick es uno de los mejores de la historia. En cuanto a flicks es una absoluta barbaridad, tío. Muy bueno. Ya. El entrenador flipando, tío. El entrenador flipando. Para mí, hace un placer verlo, tío. Este clip le da las piernas. Qué locura, tío. Y estoy esperando a su regreso en Counter 2, pero vamos. Que vuelva y haga locuras. A ver cómo se ha visto está Wonderful en Navi. Él, en realidad, obtiene el primer... Oh, eso es lo que nos gusta de Simple. Y Saegu. Saegu, es que encima es súper joven, tío. Prime de 2019 a 2023. Es que... Es que es una barbaridad, tío. Es que... Yo recuerdo cuando lo vi por primera vez, porque yo Saegu no tenía ni idea. Lo vi por primera vez en el Major de... ¿Londres fue? En el de Faces. Que estuvo en el Showmatch. Y estoy diciendo, este tío es súper tímido. De dónde ha salido. ¿Qué hace en el Showmatch? Y a partir de ahí, la escalada que metió el Saegu, tío. Qué barbaridad, tío. Y ahora, el 1 versus 2 para intentar encontrar... Oh, Zaiwu, el 3rd. Y en cuanto a VPs... Creo que ya lo tengo más o menos claro. Buah, este clip es una barbaridad. También me parece uno de los mejores, tío, con VPs. Sin lugar a dudas. Como él solo. Él absolutamente solo. Se hace la entrada banana. ¡Oh, bonus! ¿A quién vas a poner? Siro y Monesi. Sí, a lo mejor soy el único fanboy de Chris Jace. Pero Chris Jace también me ha parecido una animanada. Shearson. Que es el... AWP con más kills. También se lo merece, ¿no? Evidentemente, el vídeo a lo mejor sería más largo. Para mí sería top 10, ¿no? También, evidentemente, estos son súper buenos AWPs. Para mí, mi top 3 diría. Top 1, que ni es. Top 2, device. Y en cuanto me ha gustado, top 3, Fallen. Para mí serían mis favoritos. Dejadme los puestos en los comentarios. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo de hoy deseando que os haya encantado el vídeo. Y si ha sido así, reben el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!